¿Qué pasa covadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy tengo ganas de abrir lo que viene aquí De hecho lleva ya unos días ahí, muchos me decís que no sabéis como aguanto, yo tampoco lo sé la verdad Pero tengo que grabarlo y no puedo abrirlo a veces porque no puedo grabar, pues tengo que aguantarme Pero sé lo que viene en parte porque estoy tocando 3 cubos, si no me equivoco aquí hay 2 divisiones Por lo tanto son 3 cubos, hay 2 que creo que sé lo que son, espero, ¿eh? ¿Veis? Y el otro no sé lo que es, la verdad, no tengo ni idea A ver, pues por ahí lo estáis viendo ya, o sea, ese centro, esto ya es más que reconocible Y este es el que creo que me falla, ¿eh? Vamos a quitar esto y ahora lo vamos a descubrir juntos Tampoco vamos a entretenernos a mirar esto aquí cerrado, venga, le vamos a dar más vueltas al paquetillo Es que no veo muy bien cómo hacer esto para no cortarme, ¿sabéis? Porque mi navaja no corta mucho Pero es peligrosa, ¿vale? No me gustaría probarla, efectivamente es lo que creía, ¿vale? Estos dos son lo que creo, Lan Lan, dos súper novedades, bueno, hace ya un tiempecillo que han salido al mercado Quien dice tiempecillo dice semanas, ¿y esto qué es? Esto es el logo de Yushin, ¿eh? Logo de Yushin, vamos a abrirlo lo primero, ya que es lo que no me... Ah, vale, es un 3x3 Uf, pues yo ya no sé cuántos de Yushin he recibido 3x3, he perdido la cuenta, así que no tengo ni idea del modelo que es Corte de esquina bastante pobre Primeras impresiones es que no es muy flexible Ya os digo que no tengo ni idea del modelo que es, la verdad, supongo que no me pone nada Así que, bueno, vamos a girar, el giro es muy suave y agradable, eso hay que decirlo, ¿eh? Vale, 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 o sea que lo único que le falla un poquillo, tiene un giro muy, muy silencioso O sea, vamos a hacer, ya sabéis, un momento de estos de ASMR Vamos a traer por aquí el micro Yo creo que ahí lo podéis escuchar Es súper suave el giro, ¿vale? Hay veces que algunos cubos vienen así Y otros son súper ruidosos Vale, por ese aspecto me gusta mucho, ¿eh? Es como agradable de girar de lo silencioso que es Y lo único que fastidia un poco es el corte de esquina, el inverso Bueno, aceptable, pero aquí ya no lo hace O sí, ha llegado a hacerlo, pero le cuesta Yo diría que es un cubo de gama medio-baja, ¿no? Diría yo No es de lo peor que he tocado, ni mucho menos O sea, está bastante bien Diría que es medio No sé qué debe valer, ¿eh? Dejaré el enlace aquí abajo en la descripción De todas formas para que lo podáis mirar Pero me gusta, me gusta como gira Pero comparado con las típicas bestias Pues tiene ahí un puntillo que le falta, ¿no? De flexibilidad, diría yo Aunque igual, si le cambiamos las tensiones Debe estar muy apretado esto Sí, fijaos Está ultra apretado Vale O sea, que igual es eso, ¿eh? Esto yo creo que si lo soltamos Vale, pues promete el cubo, ¿eh? Promete Según el precio que tenga, promete bastante Dejamos esto por aquí Y vamos a lo que me interesa Que son estas dos joyitas Por ahí lo estáis viendo Me han puesto el amarillo por aquí A ver ¿Viene cerrado? Viene un poco abierto ¿Alguien ha estado mirando? ¿Puedo abrir por aquí? Venga Vale Vamos a empezar por este Este lo dejamos aquí un momento ¿Qué estáis viendo por aquí? ¿Eh? Vamos a acercarnos Ahí lo veis Un poco sucio Pero bien los corazoncitos Este cubo No me ha quedado muy claro Cómo se llama, ¿vale? Lo he intentado buscar Porque sabía Yo daba por hecho Que venía en este unboxing Y he visto que lo llaman El cubo corazón Luego también estaba Heard Curvy En Light Take, por ejemplo Se llama así Entonces digo Pues no me queda muy claro, la verdad No sé cómo se llama Yo diría que es el cubo corazón, ¿eh? Heard Cube Bueno Pronunciado bien Ya sabéis No me lo tengáis en cuenta ¿Y qué es esto realmente? Pues mira Me lo he preparado todo Fijaos Últimamente me estoy preparando aquí los cubitos Esto es un Ready Cube, ¿vale? ¿Os acordáis que me encantó? Porque era un cubo súper sencillo Y además agradable de girar Y la estética O sea, la geometría y la estética Me parece preciosa Pues Es lo mismo Al fin y al cabo Es como un dino Esto también sabéis que es como un dino Pero que tiene esta especie de petalitos y demás Y es ultra fácil de resolver A ver qué tal gira Uh Vale Siendo sinceros No es tan agradable de girar como el Ready Cube Por un simple motivo Y es este saliente ¿Vale? Yo lo primero que he hecho ha sido Coger la pieza así Y me pincho ¿Veis? Ahí se me queda el dedo Y me pincha Eso es un punto pues igual negativo, ¿no? Pero hay que sacrificarlo por la estética Para tener los corazoncitos Necesitamos pues eso Hacer un sacrificio Que nos puede pinchar un poco los dedos Puede ser más incómodo de girar Pero es un cubo más estético De hecho Es que es muy bonito, ¿eh? O sea Lo veo muy minimalista Muy sencillito Me gusta Es muy bonito En cambio el Ready Ya os digo Tú coges la pieza entera Y no te preocupas en absoluto Aparte que tiene un giro bastante más suave Pero bueno Ya os digo Es pura estética Vamos a girar ¿Veis? Pero hay que ir con cuidado, ¿eh? Yo ahora mismo tengo que coger la puntita Intentar no darme con los salientes Pero bueno Esto yo diría Es que estoy viendo que gira igual, ¿no? Gira exactamente igual que el Ready Por lo tanto Los algoritmos son los mismos Son ultra fáciles Ya os digo que Cuando hice la unboxing del Ready Cube Lo resolví aquí en un momento en el vídeo Porque dije Bueno Esto tiene una tontería de algoritmos Es lo típico de Subo, subo Bajo, tal Intercambio un par de pétalos Antes habiendo colocado bien las esquinas Que tampoco tiene mucho misterio Porque no se mueven Solo rotan Así que nada Es un cubo súper sencillito Pura estética Y puro coleccionismo Y si os soy sincero Me parece precioso ¿Qué es lo? Claro, estoy pensando Es que digo Veo algo que le marca la diferencia A otros cubos Y son esas líneas negras Que deja en medio, ¿eh? Muy bien de parte del diseñador Las pegatinas las hace un poquito Más pequeñas de la pieza Esta es también Un pelín Y eso hace que quede Un borde negro Que va contorneando Pues todas las figuras De los corazones Y eso hace que quede Un diseño muy bonito Me gusta mucho la verdad Ahora quería girarlo así No sé por qué Pero bueno Muy bien, ¿eh? Diseño, estética y coleccionismo Lo recomiendo Vamos, a más no poder Ahora si queréis hacer Speedcubing con esto Pues igual os dejáis Un poquito los dedos, ¿eh? Os ponéis aquí protecciones Y ya está Y ahora viene El plato fuerte Esto es un bicharraco Le tengo bastante respeto Pero bueno Veamos qué tal se comporta Me da miedo Porque veo que tiene muchas piezas Y últimamente Con los puzzles Con tantas piezas Me da miedito Que haga pop ¿Qué tenemos por aquí? Este que se llama Flowercopter ¿Vale? También me lo he preparado Por aquí Porque se parece mucho A este cubo Que es el Curvicopter ¿Por qué se parece? Pues bueno Tiene giros muy parecidos Pero creo que tiene un añadido Si no me equivoco ¿Veis? Es que se ve el corte perfectamente El añadido Y lo que diferencia Al Curvicopter Es esto Fijaos Claro, los pétalos Permiten esta curva Y ya Uff Se mueve todo mucho, ¿eh? Qué mal rollito Por favor Que no me haga pop en el vídeo Por lo menos Porque quiero enseñaroslo No sé qué tal anda este cubo Igual no es fácil Que haga pop Pero es que veo tantas piezas Tan finitas ¿Veis? Estos son los giros Pues como los del Curvicopter Si yo hago así Me puedo venir al Curvicopter Y hacer exactamente El mismo giro Porque, bueno Al fin y al cabo Es lo mismo Solo que Han añadido un par de cortes ¿No? Le han dado esta estética Que parecen petalitos Parece una flor Aquí vemos la firma del diseñador La firma del Lan Lan Y bueno ¿Qué hacemos? No sé Me gustaría intentar hacer un par de giros antes ¿Veis? Esto me preocupa Se fuerzan un poco las piezas ¿Tiene jumbling? Me imagino que sí que tiene jumbling Si es como el Curvicopter Además tiene toda la pinta Es que con tantas curvas Simplemente ¿Cómo lo haríamos? Si yo dejo esta pieza aquí Mira, ya empiezo a girar sola Madre mía Eh, cuidado, cuidado No queremos enganchones ¿Me dejas girar, por favor? Uf No sé si estoy forzando algo La verdad Me ha parecido ese giro muy forzado Realmente ¿Qué está pasando? Por favor, vuelve a tu sitio De verdad Era una broma, eh No quiero volver a intentarlo Me da miedo Uf, uf, uf Eso es lo que me da miedo Es que tiene las piezas como muy puntiagudas, ¿no? Claro, los pétalos ¿Qué van a hacer? ¿Lo veis como pierde la forma muy rápido? O sea Por favor ¿Quieres coger tu formita de cubo? Pone muy nervioso Los cubos que pierden su forma Pero bueno Y el otro tipo de jumbling También debe ser Pues haciendo el nuevo giro este de las esquinas Si yo Esa curva ahí creo que concuerda o no No estoy imaginando Me llevo el pétalo De paseo, efectivamente ¿Veis? Y ahora el otro pétalo Uy, 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 uy Uy, uy, uy ¿Qué hacemos? Vamos a deshacerlo, ¿no? Aquí hemos venido a divertirnos Así que vamos a deshacerlo Hay una cosa que no sé Si tiene bloqueos Vamos a hacer yo creo lo primero Deshacerlo sin jumbling ¿Vale? Vamos a hacer Esto puede que lleve aquí un ratillo Pero bueno Lo deshacemos con giros normales ¿Vale? Tipo Uy, uy, uy Cuidado por favor Lo estáis viendo como yo, ¿no? Que esto va a explotar de un momento a otro En mis manos ¿Qué pasa? Me he dejado un pétalo ¿Te quieres ir con tus compañeras? A ver Uff Vale Primeras impresiones Un cubo bastante estresante Hay que tomárselo con paciencia Si lo giras tranquilamente ¿Vale? Cuadras tus piececitas Tienes ahí tu paciencia Estás sentado en tu sillón Y vas girando sin problema Pues nada Ahí todo perfecto Si lo quieres hacer rápido Como yo que tampoco quiero estar aquí Dos horas enseñando el cubo Pues Es lo que tiene ¿Vale? Y además con el trípode de delante Ya sabe, lo de siempre Este brazo por ejemplo Lo tengo completamente en el aire O sea, vosotros no lo veis Pero tengo el hombro levantado Es un show La verdad Cada vez que grabamos es un show Me tengo que montar esto mejor Porque Hace que no pueda girar bien los cubos Eso es así Al final pues no queda el vídeo Como a mí me gustaría Pero bueno Ya veremos como lo montamos Yo sigo girando Ya veis Se ha formado ya algo bastante bestia Pero Ahora viene Lo realmente interesante Con jumbling A ver si veo yo Si vosotros Debéis estar viendo los cortes Aquí hay un corte Esto se va a ir Vaya que se va Y aquí No, aquí ya no puedo cortar Debería acabar el giro Supongo Y me llevo la otra piececita Si efectivamente Esta es la típica piececita Que en el curvicopter Pues os acordáis Bueno, quien haya visto mi tutorial Claro, pero a la hora de resolver el curvicopter Buscamos parejas de estas Que parecen flechitas Yo las llamo flechitas en el tutorial Así que Solo que aquí tienen pues Más cortes Es que esto es una aberración importante A la hora de hacer este jumbling Yo ahora puedo hacer el otro ¿No? ¿Verdad? ¿Veis? Esta esquina está completamente bloqueada Esta sí Podría Uff Me da miedo que se bloquee Ah, vale El jumbling de la esquina era Para quitarle un solo pétalo Si no recuerdo mal Que lo hemos probado antes Y esto No va a girar, ¿verdad? Uy, sí que gira Sí que gira Y ahí me llevo He hecho un intercambio de pétalo ¿Y qué pasa si? Uff ¿Dónde está? Que vea yo Esta esquina La debería volver a su sitio Me ha quedado aquí Pues, ¿veis? Este es el intercambio que he conseguido Con el jumbling de solo esquina Cosa que no se puede hacer con el cubicopter obviamente Porque no tenemos estos cortes Y nada, lo voy a dejar así, ¿eh? O sea, no lo voy a deshacer mucho más Creo que aquí ya hay bastante trabajo Mirad lo que os digo Y en los comentarios vais a participar Porque me vais a decir ¿Cuál de los dos? De estas dos novedades Os gusta más Obviamente no tiene mucho que ver uno con otro, ¿vale? Son cosas totalmente opuestas Esto es muy fácil Y este es bastante difícil Pero bueno, no nos tenemos que guiar solo por lo fácil, difícil El reto que suponga Sino yo colecciono también por puro diseño Sinceramente Me encanta ver los cubos Aunque no los resuelvan Me gusta mucho verlos Y este es uno de ellos, ¿eh? Así que en los comentarios Cada uno de vosotros Bueno, quien haya llegado hasta este punto del vídeo Pues me va a escribir ¿Cuál le gusta más? ¿El cubo corazón o el flowercopter? Que cada uno pues me diga cuál le gusta Y si le apetece decirme por qué Pues que lo ponga en los comentarios A ver qué gustos tenemos en la comunidad Yo qué sé Si os parecéis a mí Simplemente dejádmelo en los comentarios Y hablamos un poquillo Así que nada más Si os ha gustado Eso sí Un buen like al vídeo Por estas dos preciosidades Porque son increíbles Por cierto, antes de que se me olvide Os quiero pedir ayuda en un temita, ¿vale? Para la comunidad de España De cubos de Rubik Y es que están solicitando Que se traiga el campeonato europeo De Rubik A España Justamente a la capital A Madrid Entonces simplemente tendrías que entrar Al tuit que veréis en la descripción Y darle a retuitear Y a like O sea, hacerlo ver Básicamente Así conseguimos darle visibilidad Y ver si nos hacen caso Bueno, digo nos hacen caso Yo tampoco estoy metido En esos temas de speed y demás Pero es por ayudar A la comunidad cubera de España Y yo qué sé Hace ilusión, ¿no? Que se haga el campeonato de Europa Ahí Es algo muy grande Y hace ilusión Así que ya sabéis Sé que mucha gente me ve de Latinoamérica Pero aunque sea una ayudita Para los españoles Pues os metéis ahí en el tuit Y le dais a retuitear Y los españoles ya sabéis Dadle a tope Para que sea aquí en España Y eso dará muchas posibilidades Para que pueda venir gente Al campeonato Y aquello será una locura Tenéis el tuit en la descripción Así que nada más Os repito Acordaos del like Que se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!